Saludos, saludos amigos viajando por México y disfrutando del paisaje y la belleza del mar de Cortés ¡Saludos! Eso, aquí disfrutando del mar de Cortés en este bonito mirador que está pero bonito aquí están los compañeros que estamos viajando a la pura orilla del mar a ver a la pura orilla del mar de Cortés